Codinza, la empresa que crece a la mano de sus clientes, se complace en anunciarles la oferta de la silocosechadora de forraje número uno de su clase en el mundo. La silocosechadora brasileña de la marca JF Modelo C120 La silocosechadora Modelo C120 es el equipo más confiable del mercado. Es un equipo de alta productividad que cuenta con sistema de precisión que garantiza incomparable calidad en el picado de todo tipo de pasto, lo que es muy conveniente para obtener los mejores resultados en el proceso de ensilaje, dejando un perfecto balance entre la compactación y las cualidades y características nutricionales del forraje. Cuenta con un poderoso sistema de cuchillas con tecnología C, que realiza cortes precisos de granos como maíz y sorgo, dejando cortes en partículas ideales para el proceso de compactación en el proceso de ensilaje, reduciendo el uso de otros equipos en el proceso. Cuenta con sistema de protección carenado en polietileno para el funcionamiento más seguro y mejora la eficiencia en el desempeño en las labores de cosecha de caña de azúcar, maíz, sorgo y pastos tropicales. Es un equipo que incrementará significativamente la velocidad de cosecha con el menor esfuerzo, con el menor consumo de potencia, con alta resistencia y durabilidad. Así es que amigos ganaderos, si requieres impactar en tus indicadores productivos de tu empresa ganadera, invierte en un asilo cosechador brasileño de la marca JF modelo C120, distribuida por su empresa amiga Codinza. Para los interesados, pueden visitar cualquier sucursal de Codinza desde Managua, Juigalpa, Santo Tomás, Nueva Guinea y El Rama. Contamos con redes de distribuidores para todo el país. Ahora en Codinza usted puede hacer sus compras, consultas o reservaciones en línea, y así podrá ahorrar valioso tiempo y dinero. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, nos encuentran como Codinza Nicaragua-Costa Rica. O bien puede llamar o escribir a los números de WhatsApp 77 77 11 11 para Nicaragua o al 89 69 99 99 para Costa Rica. Será un placer atenderles. Codinza de la mano con el sector agropecuario.